Hola a todos. KuCoin cumple 5 años, y lo celebra con un evento especial, la campaña de Beowulf en KCC. Con esta campaña podremos ganar muchos premios, pero vamos a echarle un vistazo a las preguntas frecuentes. Aquí nos explica que Beowulf es un personaje de un poema épico del inglés antiguo, en el que luchará contra Grenden. KuCoin ha aprovechado esta historia para montar el evento de 7 semanas en el que Beowulf tendrá que luchar contra un dragón. Todo empieza el día 28 de septiembre, en el que los participantes podrán mintear un personaje de Beowulf como Avatar Base para interactuar con todos los eventos. Tras completar las tareas de cada semana podremos mintear distintos NFTs, y en la última semana del evento, los participantes podrán unir todos esos NFTs en un gran NFT de perfil de jugador. Estos NFTs se podrán poner en staking para aumentar el poder de ataque de todos los participantes o los puntos de vida del dragón, y el ganador tendrá la posibilidad de compartir su gran premio. ¿Hay algún límite de los NFTs? Cada vez que terminemos una tarea del proyecto, podremos mintear un NFT, pero como nos indica aquí no hay supply máximo de estos NFTs. ¿Y se pueden tradear? Pues según esto, solo la imagen de perfil NFT es la que se puede tradear y transferir libremente. Todos los demás drops no podrán transferirse. Bien, hemos leído que es el día 28, pero esto no es del todo cierto, porque si echamos un vistazo a la línea de tiempo, tenemos lo siguiente. Que a partir del día 20 de septiembre hasta el día 27, es la llamada a los participantes. Así que vamos a aprovechar y participar desde el primer momento. Desgraciadamente, por el momento no tenemos información sobre lo que hay que hacer en cada una de las semanas, pero tenemos pistas sobre los títulos. Como por ejemplo, cuando aparecen los participantes, la asamblea, la primera lucha, práctica, el evento de las mazmorras y finalmente el asesinato del dragón entre los días 7 y 13 de noviembre. Pero me he propuesto lo siguiente. Cada semana os voy a hacer un vídeo de seguimiento sobre lo que tenemos que hacer y las novedades que nos ofrezca este proyecto. Así podéis estar al tanto, solo, pulsando en un vídeo corto. Con ese mismo objetivo os voy a hacer una lista de reproducción dentro del canal, que podréis encontrar aquí en las listas. Así que podéis suscribiros y darle a la campana para ver todos los vídeos y enteraros en el mismo momento en el que se publiquen. Bien, vamos a ver qué podemos hacer durante esta primera semana hasta el día 27. Durante esta primera semana vamos a hacer la llamada a los participantes. ¿Y en qué consiste? Para saber qué tenemos que hacer durante esta primera semana, lo primero que vamos a hacer es conectar la wallet. Si ya tenéis una wallet pero no tenéis la blockchain de KCC, no os preocupéis porque automáticamente la podemos configurar con dos clics. Y si todavía no tenéis una wallet, os dejo aquí un enlace con un tutorial muy sencillo para empezar a configurar Metamask para que podáis empezar a participar. Bien, pues conectamos con el sitio. Conectamos nuestra cuenta. Y nos da el error de que la red no está configurada. Pulsamos de nuevo. Y ya nos ha dado la opción de conectar con este sitio. Aprobamos. Y cambiamos la red. Ya estamos conectados. Bien, ahora vamos al centro de tareas y tenemos las siguientes instrucciones. Tenemos que completar misiones para conseguir 5 puntos de apoyo. Cada participante puede conseguir 5 puntos de apoyo diarios que se reinician a las 12 de la medianoche horario UTC. Y los puntos que no se utilicen desaparecerán a diario. Así que cada día realizaremos unas tareas para tener aquí nuestros 5 puntos, que tendremos que utilizar para votar por los proyectos en los que más confiemos. Personalmente opino que lo más seguro es votar por los 3 proyectos de este top y luego repartir los otros 2 puntos en proyectos que os gusten. Yo, por ejemplo, he votado por Open Leverage y también por QPAY. Bien, ¿cómo conseguimos esos 5 puntos diarios? Pues volvemos abajo y vamos al centro de misiones. Pulsamos en TODO y ahora es muy importante que tengáis esto en cuenta, porque esta página está dando muchos errores. Así que antes de conectar con Betamask vamos a cancelar. Cerramos y nos vamos a CusterCamp. Aquí le vamos a dar a conectar y vamos a utilizar Twitter o Discord primero. En mi caso utilizaré Twitter. Y una vez aprobado, y una vez aprobado, apareceremos en esta página. Aquí vamos a conectar también nuestro Discord. Y otra vez que hayamos conectado, pulsamos en Edit Profile. Y ya aquí sí que conectamos con Metamask. Pulsamos en Siguiente y conectamos. Firmamos. Y ya tenemos las 3 cuentas conectadas. Ahora sí, volvemos a esta parte de BeWolf y pulsamos en TODO. Y tenemos que llevar a cabo estas 4 tareas. Seguir a KuCoin en Twitter. Pulsamos en Follow. Le seguimos. Y una vez completado, pulsamos en Verificar. Y hacemos lo mismo con Telegram, con Discord y con esta visita de YouTube. Una vez que hayamos completado todas, volvemos aquí a la página de BeWolf, actualizamos y veremos que ya se nos empezarán a rellenar estas 4 opciones. Vuelvo a mi navegador habitual y os enseño el aspecto que debería tener. Aquí. Como veis, ya ha completado las 4. Si alguna se queda pendiente, pulsamos en Verificar. Y si sigue dando error, desconectamos nuestra wallet y volvemos a conectar. Con nuestros 5 puntos, pulsamos en VOTAR para cada evento en el que confiemos. Y el objetivo final es que lleguemos al millón de puntos comunitario. Una vez que lleguemos a este millón de puntos, entonces tendremos un NFT edición limitada para cada uno de los participantes que haya votado. Pues eso es todo lo que podemos hacer hasta el día 27 inclusive. Así que acordaos de pasaros por aquí cada día para llevar a cabo las 4 tareas y hacer nuestros 5 votos. También os indico que el último día, el día 27, todo esto terminará a las 10 de la mañana hora UTC. Es decir, si nos estáis viendo desde España, serán aproximadamente a las 12 del mediodía. Así que el día 27 intentad votar a última hora de la noche o a primera de la mañana. Bien, si os habéis quedado hasta el final del vídeo, os comparto otra forma de ganar NFTs para este evento de BeWolf. Se trata de un formulario de Gleam. A través de este formulario de Gleam podremos ser uno de los 25 afortunados que recibirán KCS simplemente por participar. Lo único que tenemos que hacer es rellenar todo este formulario, incluyendo nuestra wallet de KCC, que debería ser la misma que hemos conectado con la página de BeWolf, completar todas las misiones y seguirles en las redes sociales. Una vez que tengamos todo esto, no olvidéis compartir este enlace en Facebook, Twitter, Instagram, porque por cada persona que refiráis con vuestro enlace especial, recibiréis otras 30 participaciones adicionales. Bien, pues ahora sí, eso es todo por hoy. Espero que os haya resultado útil y que nos veamos todos en la batalla final contra Grendel. Y como ya os he dicho, os estaré subiendo los vídeos en la lista de reproducción con todas las novedades sobre el evento. Así que dejadle un me gusta si os ha parecido útil, en los comentarios me ponéis cualquier duda que os haya parecido, y no olvidéis suscribiros y darle a la campana para ser los primeros en ver el próximo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Gracias!